Arrestado se suicidó en celda policial en Villazón. Un hombre de 26 años de edad, que fue arrestado por robo de un celular, se suicidó en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC, de la localidad fronteriza de Villazón por motivos que aún son investigados. El deceso del ciudadano fue comunicado ayer, en conferencia de prensa, por el comandante departamental de la policía, coronel Roque Arraya. Informó que el cadáver del ciudadano fue descubierto por encargado de llaves de la celda, quien inmediatamente participó del hecho al Ministerio Público. El personal policial procedió con el levantamiento legal del cadáver. El hombre utilizó su cinturón para colgarse y acabar con su vida. De acuerdo con la investigación, el sujeto tendría antecedentes policiales de otros ilícitos.